Mi experiencia en Colombia ha sido increíble, el país yo creo que me recibió con los brazos abiertos conocer a tanta gente de todas partes, no sé, toda la gente que ha estado aquí ha sido muy agradable, muy linda, el estar aquí yo me hace sentir como con mucha confianza, descubrirme a mí misma, Colombia ha sido increíble. Mi experiencia en el poli también ha sido súper chévere, me encanta porque es una mirada diferente, yo estudio diseño de modas y es súper chévere ver diferentes ideas o diferentes formas de pensar en esta carrera porque pues te amplía el conocimiento, te amplía como un montón de esa parte creativa, entonces en eso me aportó el poli. El acompañamiento por parte de la ORNI ha sido muy lindo porque nos tratan muy bien, son muy acogedores, nos incluyó muchísimo, nos enseñan y me encanta que nos traten como una familia.